Y seguimos con tus tostadorías regalonas. Tostadurías, con las que yo he trabajado personalmente y que me ha gustado mucho por el conjunto del todo, que es con las máquinas tartagamas que trabaja, con la propuesta como especie que tienen, es Tatch. Tatch es especial que cómico. Y la segunda, que es por la calidad de sus granos y la trazabilidad que tiene, es Café Castellanco. Esas son mis dos tostadurías preferidas. Y también, el álmero.